¡Fanaticada Ípica! Bienvenidos al resumen de hoy viernes 4 de noviembre, nuestra transmisión de gala, las Vídeas Copas por Ípica TV y por Ípica TV 2, la transmisión de Lauder Park, Goldstream Park, Santa Anita Park y Golden Gate Fields, disfrútenlo por aquí, por la pantalla de Ípica TV. La recta final, Ibener, Iben Wars mantiene la punta por fuera, viene a buscarlo, Refine Now en 45-1 para la media milla, más afuera, Our Expectation los aparta con Armando Ayuso, Our Expectation por fuera, insiste por dentro, Refine Now que reacciona y toma un cuerpo de ventaja, se les viene, Refine Now ganó, Refine Now. El segundo es para Our Expectation, en el tercero, Ibener, Iben Wars, cuarto, Satanta. A la recta final con Union Gift, dispara con tres cuerpos en punta el conducido por Evan Roman, viene hacia la segunda posición Rancho Red, en el tercero se queda Many Ambitions, se está dominando, Union Gift con Evan Roman para Jamie Thomas, tiene cuatro, cinco, seis cuerpos, lo demás, fue fácil, Union Gift con Evan Roman, gana la segunda de Golden Gate Fields. El segundo es para Rancho Red, en el tercero Many Ambitions, cuarto Doctor Flash Dancer. ¡Gracias! A la recta final con Heiwan en punta, viene a buscarlo por la parte central de la cancha, el ejemplar número tres, Diamond Rangers, y más afuera avanza Royal Jester en 44 exactos para la media milla, Heiwan en punta, insiste por centro de cancha, Diamond Rangers y viene a vasalló de rodante, pasando el ejemplar, McHourge liquidó y ganó la carrera. El segundo es para Diamond Rangers, en el tercero Heiwan. La llevo Mike Spy cuando ingresan a la recta final en 45-4 para la media milla, más afuera, Nene Romano viene con buen avance, Nene Romano por fuera, por dentro insiste Mike Spy, reacción a Mike Spy, Nene Romano, final de categoría, Nene Romano y Mike Spy. El tercero es para Cousin Nisi, y en el cuarto Clothouse Wave. Virulente cuando ingresan en la recta final, Virulente con Nene Romano, toma la punta por fuera, viene Aida Kler a buscarla con Armando Ayuso, y más afuera viene volando Cam Hale Fallin, Aida Kler por fuera, toma la punta, insiste por dentro, Virulente pero domina, Aida Kler, la número 6 ganó, Aida Kler. El segundo es para Virulente, en el tercero Cam Hale Fallin, cuarta Harbor Abbey. El tercero Cam Hale Fallin, cuando ingresan a la recta final, Look Good On You Do, mantiene la punta por fuera, viene bastante exigido Purple Knight, y los demás parecen no avanzar, sigue en punta, Look Good On You Do, en punta, ahora sí, Purple Knight por la parte exterior de la pista se le viene encima, y entre ellos pasa a liquidar la carrera Adels Honor, Adels Honor gana la sexta, The Golden Gate Fields. En el segundo muy apareados, Gross Profit, Look Good On You Do, y Liberty Wolf. Ingresan a la recta final en 1-12-1 para los 6 Fairlands, Madeira Wine mantiene la punta, se queda en el segundo Jerry Gullin, dominando Madeira Wine con Kevin Radke, insiste Jerry Gullin, pero se les viene Madeira Wine, la número 2, insiste Jerry Gullin, Madeira Wine en punta, va a dominar Madeira Wine, y ganó Madeira Wine en la número 2. El segundo es para Jerry Gullin, en el tercero estoy Luna Cuarta, Ref Reed. Viene a buscar un ejemplar, Grossby Beach, el número 3, Grossby Beach toma la punta y más afuera trata de cazarlos, Bitflame, Bitflame del número 4 pasa a dominar la carrera, Bitflame con Irving Orozco, lo demás, fue fácil para Víctor Trujillo, Bitflame gana para la octava, The Golden Gate Field, el segundo es para Grossby Beach, en el tercero Buntam Point, cuarto Governor's Party. Dams por la parte central de la pista busca tomar la punta, en 45-4 para la media milla, Emma's Dams en punta por fuera, trata de cazarla, Persew's Leaf, la número 10, pero domina, Emma's Dams con Cristóbal Herrera, insiste Persew's Leaf, pero se les viene, Emma's Dams, la número 6 ganó, Emma's Dams. El segundo es para Persew's Leaf, y la tercera posición, Do You Hear That?, El segundo es para Persew's Leaf, sino también, no de 2021... El segundo es para Persew's Leaf, y el tercero de las tribunas central de laаничía es para Persew's Leaf... iryza de Emilia y suficientemente de20, es para Luis Reyes... o Himll här, traje... o Himll,elets de premise, 1980... Y los invitamos, mis amigos, para mañana sábado 5 de noviembre, cuando estaremos transmitiendo de nuevo las Breeders' Cup en español por la pantalla de Ipica TV y también por Ipica TV 2, Laurel Park, Goldring Park, Santanita Park y Golden Gate Field por aquí, por la señal de Ipica TV.